Voy a hacer un video para YouTube. Qué bien. ¿De qué tema será el video esta vez? Inteligencia Artificial Generativa. Es para personas no técnicas. Genial. ¿Te gustaría ayuda con alguna parte específica del guión o la estructura del video? Eso después. Ahora necesito el título. Necesito cuatro opciones de títulos para estas personas que suenen divertido, que tengan mucho gancho. Claro, aquí van algunas opciones. Una IA para dummies, lo que siempre quisiste saber y no te atrevías a preguntar. Dos, sorpréndete con la IA, todo lo que creías imposible. Tres, IA fácil y divertida, descubre el futuro hoy. Cuatro, de cero experto en IA sin romperte la cabeza. ¿Te gusta? ¿Quieres ajustar alguno? No, dejemos así. Gracias. Eso que acaba de pasar es una conversación entre un humano y una máquina. Sí, sí. Eso es Inteligencia Artificial. Y eso, puntualmente, es ChatGPT. El motivo de este video es justamente mostrarte un poco cómo funciona la Inteligencia Artificial, de qué se trata, cómo podés usarla en tu día a día y no quedarte tan atrás, espabilarte. Mi intención es esa, es que entiendas de qué se trata. Mi recomendación para todo el mundo es empezar a usar la IA, acomode el lugar con lo que sea. Y surge la primera pregunta ahí del otro lado. Es, y pero, ¿por dónde empiezo? Hay mucha información, hay demasiada información. Bueno, mi recomendación es empezar con ChatGPT. Pero antes de llegar a ChatGPT, hay que entender qué es la Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial es la capacidad de una máquina para imitar habilidades humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Esa respuesta que ves ahí es justamente algo que escribió una Inteligencia Artificial. Con lo cual estoy usando la Inteligencia Artificial para que nos explique qué es la Inteligencia Artificial. ¿Tiene sentido esto? Vamos a profundizar. Ahora que entendemos un poco más de qué se trata la Inteligencia Artificial, qué es esto de imitar al humano, de pensar y demás, ahora vamos a tratarla como si fuese un humano. Bueno, y una de las primeras capacidades que tiene es la de escribir, la de poder chatear, como decimos naturalmente. Vamos a chatear entonces. Acá están viendo mi móvil, espero que lo estoy usando desde el ordenador. Vamos a preguntarle, ¿qué es ChatGPT? Esta pantalla que estás viendo es justamente ChatGPT. ChatGPT es un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por OpenAI que puede generar texto de manera coherente y responder preguntas en lenguaje natural. Se basa en bla. Bueno, entonces, ahora estamos viendo esa respuesta, la generó una máquina, un conjunto de ordenadores, muchos, y responde como si fuese un humano. Eso que responda como si fuese un humano y que me entienda, que yo le haya escrito naturalmente, justamente se llama así, LLM. Significa que puedo escribirle en lenguaje natural y me va a responder en lenguaje natural, lo cual hace que sea fluida, una conversación fluida. Vamos a seguir explorando esta aplicación. Vemos el chat y vamos a pedirle que nos lo lea. ChatGPT es un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por OpenAI que puede generar texto de manera coherente y responder a preguntas en lenguaje natural. Se basa en la arquitectura GPT. La entonación, no deja de llamarme la atención, es increíble. Eso es propio de los humanos, cómo entona, cómo le da significado, cómo sube, cómo baja. Es tremendo. Y eso va a hacer que muchas personas también no se den cuenta, no lo perciban a esto como algo robótico, sino lo van a notar como algo natural, humano. Tiene un acento particular, un acento extraño, porque viene del inglés, es medio extraño como está hecho. Que en próximas versiones va a ser mucho más natural. Esto que estamos viendo son las primeras versiones, así que sí, va a pasar que no va a ser perfecto. A medida que pase el tiempo, cada vez va a mejorar. Esto ya mejoró muchísimo. No, todavía tiene para mejorar, pero ya estamos muy bien. Vamos con un ejemplo más práctico. Y vamos a ir subiendo de la dificultad. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 3.23? Proverbios 3.23 dice en la Biblia, Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Y qué significa? Este versículo significa que si sigues la sabiduría y los mandamientos de Dios, caminarás con seguridad y no tropezarás en tu camino. Es una promesa de protección y guía de vida. Ok, te cambio de tema. Tengo en el refrigerador un huevo, una leche y fuera tengo una harina. Ah, y un pedazo de carne. ¿Qué puede hacer de comer con eso? Podrías hacer una empanada de carne. Mezcla la harina con el huevo y un poco de leche para hacer la masa. Cocina la carne y úsala como relleno. Luego hornea o fría las empanadas. ¿Qué te parece? Suena bien. Perfecto. Espero que te salga deliciosa. Si necesitas alguna otra idea o ayuda, aquí estoy. También podés usarlo como un traductor en simultáneo. A la par, vos con otra persona hablando en otro idioma. Y te va a traducir lo mismo a la inversa. Lo podés hacer bastante sencillo. Vamos a probar el traducir. ¿Puedes traducir a inglés lo siguiente? Claro, dime que necesitas traducir y te ayudo. Hace ya cuatro horas que estoy editando este video. Estoy cansado. También podés usarlo para practicar tu inglés. Practiquemos. ¿Puedo practicar mi inglés con ti? Bienvenido. ¿Estás aprendiendo de múltiples idiomas? No, solo inglés. Entendido. ¿Cómo ha estado practicar tu inglés hasta ahora? Bueno, y así. Te permite practicar. Lo podés usar como un tutor, como un profesor, o lo que fuese. O simplemente practicar. Entonces, ahora tenemos cuatro habilidades que tiene chat GPT. Leer. Escribir. Escuchar. Y hablar. ¿Y qué pasa si te digo que también puede ver? Vamos a hacer que vea. Este es mi escritorio. Ahí estoy grabándome. Uy. Lo he dado. Ahí. A ver si. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué hay? ¿Qué setup tan chulo? Paso la foto. Para que se vea. Para que lo vean. Un teclado ergonómico. Bien. ¿Qué setup tan chulo tienes? Te lo hagamos que hable. ¿Qué setup tan chulo tienes, Cristian? Veo que usas un teclado ergonómico partido, ideal para programar cómodamente y evitar molestias en las muñecas. Además, tienes varios gadgets interesantes en tu escritorio. Parece un espacio muy bien pensado para el trabajo y el entretenimiento. Guau. ¿No es súper interesante esto? Detectó lo de la foto. Detectó todas estas cosas de la foto. Y te habla. Y habla como... Intenta hablar como una persona. Vamos a probar otra cosa. Vamos a subirle una foto que ya tengo de mi gata. Bueno, dos fotos, ¿no? Vamos con una. A ver qué dice. Esa es la gata. Tienes un gato muy lindo, Cristian. Se ve curioso y atento explorando el entorno. Seguro que es un gran compañero mientras trabajas o te relajas en casa. Los gatos siempre traen una buena dosis de ternura y diversión. Bueno. Esto es tremendo. Es flipante. Ahora le voy a pedir que reconozca caracteres de este libro. Vamos a intentar reconocer esos caracteres. Lo que dice. Que creo que es un ejercicio importante. La foto. Ahí está. Y se la envió. Y no le digo nada. A ver qué hace. ¡Oh! Subo. ¿Qué está leyendo en el libro? Bueno. ¡Uf! Necesito obtener el texto de esa foto. Lo puedes conseguir. Y ahí está el texto. Lo reconoció. Todo lo que está en el libro. Me está viendo. Y de acá podés copiar y pegar en otro lado. Copiar. ¡Pum! Y te lo llevas a otro lado. Esto se llama reconocimiento óptico de caracteres. Nada. Lo hace directamente con la misma inteligencia artificial. Es increíble esto. ¿No parece ciencia ficción todo esto? Es una locura. De verdad es un montón. Es muchísimo. Y esto nos va a cambiar la vida. Literal. Mira. Esto es lo que decía el otro día en la televisión española. ¿Va a suponer un cambio importante en la sociedad? ¿Va a cambiar muchas cosas? No solamente por el tema de la inteligencia artificial en real time, en tiempo real, sino va a cambiar muchos hábitos. Siempre pienso en esto. Lo más fácil de entender es la internet. Cuando nací internet. Hoy no podemos vivir sin internet. Lo mismo con teléfonos móviles. Hoy no podemos vivir sin nuestros aparatos. Bueno. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial aplicada a todo. Y en real time nos va a dar un... Justamente. Va a ser un asistente constante en todo lo que queramos hacer. Y sí. Nos va a cambiar como sociedad. Es lo que yo veo. Es increíble que ante una interfaz tan simple como se ve, como lo es ChartGPT, de tanta funcionalidad. Detrás de todo eso la magia está detrás. Están en servidores, en máquinas, en internet. Es muchísimo todo lo que hay detrás, la infraestructura detrás de esto para que esto funcione. No pienses que es solamente esa aplicación ahí en el teléfono. Eso funciona afuera. Solo es una interfaz lo que tenés en el móvil. Pero bueno. La complejidad de eso es increíble. Y lo logramos como humanidad. Te hago una recomendación igual. Estos motores sufren de algo que se llaman alucinaciones. Que es intencional. También tiene su sentido, el por qué existe. Pero tiene alucinaciones. Entonces puede en algún momento inventar cosas. Así que tenés bien en cuenta de no creerle absolutamente todo. Te lo explica y te lo cuenta todo de una manera tan vehemente y a veces tan imperativa que le creés. Pero no le creas tan a rajatabla. Entendré que el mecanismo que existe detrás es un promedio de lo que dijo la humanidad. Y hay cosas que puede inventarse. Por lo que sea. Y pongo otro pedacito que mencionaba en la entrevista que tuve en la televisión española que creo que aplica muy bien aquí. Estos datos que va cogiendo ChatGPT los va cogiendo de muchísimos sitios. Algunos no tienen por qué estar verificados. Tú pides una dieta y lo mismo acorde a las características que le da y lo mismo te está haciendo un flaco favor porque no está supervisado por un médico. Totalmente. Esto, como a todo el mundo lo comento, esto es un asistente, no es un reemplazo. Con lo cual, toda la información que salga de estos motores, de estos CLLM, debería ser validado por todas las personas. Debería validar, contrastar justamente con una entidad que certifique que eso que está diciendo es correcto. Bueno, hay temas de salud que justamente te puede dar una orientación, pero no debería tomarse rajatabla. Esto tiene que tomarse como un asistente. Luego, no esto no reemplaza al médico, no reemplaza a ningún tipo de persona, sino que debe ser tomado como una ayuda. Hoy lo que haces fácilmente, te duele la cabeza y buscas en Google, ¿qué podés hacer? Bueno, esto es lo mismo. No le vas a quedar 100%, pero te va a ayudar a tomar una iniciativa o un camino. ¿Hace falta educar? Tal vez por lo que usted está comentando, a lo mejor estamos cambiando. Es verdad que esto tiene muchísimas cosas positivas, también los riesgos que acabamos de relatar. Hay que educar a la gente para que sepa usar esta nueva tecnología, que creo que usted ha utilizado una palabra muy buena, la de asistente. Eso, sí, sin duda. Yo creo que todos tenemos que lograr esa capacidad de usar estas herramientas a nuestro favor. Como un asistente, tomándolo así, como asistente, como un secretario, una secretaria, así. Es eso, básicamente. Y sí, nos va a ayudar, nos va a asistir en todo. Entonces, para cerrar, te recomiendo que te lo instales a ChargeGPT y lo pruebes, lo uses, le entiendas de qué se trata. Eso es como el primer paso para entender qué es todo esto que se está viniendo, que ya está acá, que no se va a ir y que vos podés disfrutarlo. Y algo importante es que OpenAI, la empresa detrás de ChargeGPT, lo disponibiliza gratuitamente a todo esto. Sí, sí, podés usarlo gratis. Está limitada la cantidad, pero podés usarlo gratis. Y tenés una versión de pago con algunas ciertas funcionalidades, pero con la versión gratuita vas a tener bastante para jugar, para entender de qué se trata. Ahora, ¿cómo haces para instalar ChargeGPT? Muy sencillo. Te vas al Store, tanto de Apple como el de Android, y desde ahí lo instalas. Vamos a hacerlo. Y también te doy un tip. Acá, como se ve con el mouse, acá, este es el Play Store, esto es Android. Entro. Vamos a buscar, ChargeGPT. Y fíjate acá que aparecen dos opciones. Ojo, la importante es la del logo blanco. Con las líneas negras. Ese es ChargeGPT real. Los demás va a haber mucha publicidad y mucho engaño. Así que, ojo ahí. Entra y tenés que ver que diga OpenAI. ¿Sí? Fíjate eso. Bueno, lo instalás desde ahí, te creas una cuenta, te registrás y lo empezás a usar. Por otro lado, hay otras inteligencias artificiales. ChargeGPT es una, hay muchas más, miles. Hay una particular que yo hice un video, se llama Lucía, que es para WhatsApp. Lo metés ahí y hablás como si fuese una persona. Te puede servir, te puede ser útil. Fíjate el video si te interesa. Si llegaste hasta acá, gracias. Sos un genio o una genia. Si te gustó el video, dame un like. Que me sirve, que nos sirve esto para poder divulgar más este mensaje. Que más personas se den cuenta de lo que está sucediendo. No te olvides de usarla, la inteligencia artificial. Solo eso, tened en cuenta de que uno va aprendiendo con el uso. Y con esto también doy inicio a un podcast hablando sobre distintas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a hacer una review de varias IAS. Con lo cual, te recomiendo que te suscribas, pongas la campanita, dejes algún comentario. Y si tenés una persona que le puede interesar esto, también compartíslo, sentíte libre. Muchas gracias.